Bien, queremos esta noche también abordar este tema y otros con el diputado del Movimiento al Socialismo, Freddy Mamani, expresidente de la Cámara de Diputados. Queremos saludarlo esta noche y agradecerle su tiempo para atendernos. Diputado, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, William. Un gran saludo mediante su programa y su canal a todo el pueblo boliviano. Diputado, en su criterio, ¿cómo considera estas observaciones que se realizan a los resultados del Censo de Población y Vivienda que se ha realizado el pasado 23 de marzo en nuestro país? El día que pasa hay más sectores que están expresando su disconformidad, no están de acuerdo, ¿no? ¿Creen que el crecimiento poblacional sea un menor porcentaje? Hay municipios como La Paz que, por ejemplo, ha bajado el número de población. ¿Cómo ha analizado usted este tema? Bueno, hay que indicar ante el pueblo boliviano que las proyecciones están importantes por un lado también. Imagínese que yo tengo una lista de los censos que se han realizado los años anteriores. Por ejemplo, estamos hablando de 1992 que teníamos alrededor o sobrepasando 6 millones de habitantes y al 2001 llegamos a sobrepasar 8 millones. O sea, en esos 10 años casi teníamos 2 millones de habitantes de crecimiento y resulta que desde el 2001 al 2012 tenemos de 8 a 10 millones, entonces ahí nuevamente el crecimiento vendría a ser casi como 2 millones de habitantes. O sea, cada 2 o cada 10 años o 11 años en algunos casos el crecimiento vendría a ser casi como 2 millones. Y ahora resulta que del 2012 al 2024 no sobrepasamos los 2 millones. Es más, reducimos, ¿no? Porque del 2001 a 2012, que son 11 años. En 11 años hemos crecido 1 millón 785 mil 531. Pero ahora resulta que el censo se realiza ya no solamente en 11, sino en 12 años. Y en 12 años imagínese que solamente crecemos 1 millón 252 mil 764. O sea, hemos reducido en cantidad de población en crecimiento. Y a esto se suma que cuando desde el gobierno han indicado de que la proyección de crecimiento sería más o menos que estaríamos llegando a 13 millones. Entonces, esto es el malestar que en este momento está causando en las diferentes regiones, en los diferentes departamentos. En ese sentido, creemos que no podemos indicar en este momento a ciencia cierta qué es lo que realmente ha pasado. Si no, el Instituto Nacional de Estadística es el que tiene que explicar, tiene que demostrar todas estas observaciones y estos malestares que en este momento está generando este trabajo. Por lo tanto, creemos que inmediatamente ya se debería hacer una auditoría en función a los resultados de una auditoría totalmente imparcial. Tendríamos que ya conocer si este censo que se ha realizado en este año es realmente el que se tiene como un trabajo fidedigno. Entonces, seguramente eso será. Pero si a esto se encuentran algunas irregularidades, entonces ahí sí vamos a tener serios problemas. Pero bueno, ahorita estamos viendo datos de lo que han publicado y en eso hay muchas cosas como que no cuadran y esto causa una susceptibilidad, hermano William. Diputado, en este momento la mayor preocupación que expresan los alcaldes o las alcaldesas o gobernadores es precisamente el tema de los recursos económicos, es decir, la coparticipación tributaria. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en declaraciones a la prensa, ha señalado que existe ya una normativa, existe una ley. Significa que desde este mes de septiembre va, en este caso, ejecutarse la nueva coparticipación tributaria de acuerdo a estos datos preliminares del censo de población, es decir, de acuerdo al número de habitantes que tiene, por ejemplo, cada municipio, cada departamento. Entonces, esa es la preocupación también que en este momento tiene. Hay municipios que dicen, nosotros vamos a perder recursos, vamos a sufrir recortes. Entonces, este es el tema, ¿no? Y están pidiendo, por ejemplo, reunirse con el Instituto Nacional de Estadísticas, reunirse con las autoridades del gobierno para llegar a un acuerdo sobre este tema. Recursos es la preocupación en este momento, diputado. Definitivamente, eso es una preocupación totalmente justificable, razonable, porque sabemos muy bien de que hay municipios que no han crecido mucho. Hay municipios que definitivamente han decrecido. Entonces, ahí es el gran problema. Y así como indicaba, mientras no se valide legalmente este censo, imagínense si ya queremos aplicar inmediatamente la redistribución, ahí sí vamos a tener serios problemas. Está causando un malestar y una desconfianza este trabajo. Por eso mismo es importante un trabajo de una auditoría inmediatamente. Y si la auditoría, y además hay muchos técnicos que se tienen en los diferentes municipios, se vaya a verificar como corresponde. Si en esa verificación está como que ya se ha ido trabajando en el censo, pues bueno, ahí quedará, digamos. Entonces, ahí no tendríamos mayor problema. Pero me parece que antes de estar aplicando ya la redistribución de recursos sobre la base de este censo, es importante esperar hasta que se vaya transparentando y que de esa manera se pueda tener un trabajo por lo menos ya aceptable con los diferentes municipios. Caso contrario, va a generar mayor problema porque imagínense que van a reducir en algunos casos de los municipios y en algunos seguramente van a incrementar, pero el incremento tampoco va a ser considerable. Eso también es un otro detalle porque de acuerdo al porcentaje de crecimiento, no hay mayores crecimientos como para poder en este momento indicar que tal departamento tiene un mayor crecimiento. Hay evidentemente algunos más que otros, pero en cantidades sumatorias no hace mucho, digamos. Entonces, por eso es importante en este momento transparentar inmediatamente, hermano William. Otro de los detalles precisamente es el tema de los escaños parlamentarios. Entendemos que estos datos ya se han dado a conocer al Tribunal Supremo Electoral. Han manifestado los vocales que ya están trabajando en una normativa que seguramente en los próximos días ingresará a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahí se verán los resultados y hay departamentos donde ha aumentado el número de parlamentarios o ha reducido, seguramente es otro tema que también se abordará los próximos días, diputado. Así es, hermano William, de acuerdo a las normativas, indica de que el Instituto Nacional de Estadística, inmediatamente concluida el trabajo, debe remitir al órgano electoral y el órgano electoral en función a los parámetros que se tiene de crecimiento y todo esto, hay reglas que tiene que aplicar y ellos nos dirán la nueva redistribución de escaños, en este caso de diputados, porque los senadores ya está establecido cuatro por departamento, eso no va a haber mayor discusión. Pero sí en temas de la representación parlamentaria de la Cámara Baja, en este caso de diputados, ahí nos dirán cómo se va a hacer esta redistribución y por supuesto que esto tiene que remitir al órgano legislativo para que nosotros hagamos ya sobre una base de debate, si hay que aprobar, se aprobará, si está, pero estos datos en función a un trabajo totalmente prodijo, eso es importante, ¿no? Eso es importante, por eso estoy seguro que nosotros vamos a exigir que esto sea validado, sea refrendado por una auditoría y en función a eso estos datos podrían ser aplicables en las diferentes instancias, hermano William. Entonces, para un poco aclarar la posición en este momento de los parlamentarios, del movimiento al socialismo, antes de tratar este tema en la Asamblea Legislativa, el tema de la redistribución de escaños, van a exigir una auditoría que estos datos del censo sean validados, caso contrario no estarían haciendo el respectivo tratamiento. Definitivamente eso va a tener que ser porque imagínese que en este momento con un descontento social, con un descontento casi mayoritario en los diferentes departamentos, aplicarlo y nosotros al mismo tiempo aprobar estas normativas que no están de acuerdo, entonces vamos a generar mayor problema. Por eso es importante que se pueda validar, se pueda transparentar y en función a eso, una vez que se haga este trabajo, nosotros no nos haríamos mayor problema porque no vamos a ser parte de generar mayor problema. Eso es lo más importante. En este momento que tenemos tantos problemas en nuestro país, aumentar este otro problema más no sería correcto y por eso vamos a exigir que esto se vaya transparentando, hermano William. Bien, estaremos entonces atentos a todo esto. Esperemos que el Instituto Nacional de Estadísticas pueda aclarar. Hay gobiernos municipales que han enviado ya las preguntas, están demandando reuniones, están exigiendo incluso una auditoría internacional para que se pueda transparentar todo este proceso. El tema de la confianza en el Instituto Nacional de Estadísticas, un asunto realmente importante. Bien, por otro lado, aprovechando su tiempo, quiero consultarle otro temita más, por favor, diputado. El día de hoy, la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo ha presentado ya el pliego petitorio de 18 puntos al presidente Luis Arce. Están esperando que estas demandas sean atendidas. Incluso hay algunas determinaciones del ampliado del MAS que se ha llevado adelante el pasado 3 de septiembre, donde han anunciado algunas medidas, como la marcha desde Caracollo rumbo a la ciudad de La Paz. ¿Quién nos puede comentar al respecto, diputado? Bueno, es importante indicar ante el pueblo boliviano que en este momento estamos viviendo momentos muy difíciles. Por ejemplo, para tener una estabilidad y una tranquilidad en nuestro país, lo que necesitamos es una estabilidad económica principalmente. Una estabilidad económica da a una estabilidad política o una estabilidad económica da a una estabilidad social y esto además a una estabilidad política. Pero en este momento tenemos serios problemas. No tenemos una estabilidad económica. Eso ya se ve a leguas. No podemos tapar el sol con un dedo, aunque hay algunos parlamentarios, algunos dirigentes totalmente prevandalizados, vendidos al gobierno que dicen que todo está bien, todo está correcto, todo se ha normalizado. Ya inclusive el dólar está 7 o 6.96, que el combustible, el aprovisionamiento del combustible se está normalizando, la canasta familiar ya está en su precio real como siempre era. O sea, imagínese, no se puede mentir tanto así al pueblo. El pueblo está viviendo todos los días en los diferentes mercados y por lo tanto no existe pues esa realidad de lo que están expresando. Por lo tanto, esto ya causa una inestabilidad económica. No tenemos circulante. Y esto está inmediatamente causando una estabilidad social. Porque por este mismo hecho, hay muchas organizaciones sociales, movimientos sociales, que en este momento ya se están movilizando por estos problemas que se tienen. Y al mismo tiempo, el órgano electoral está causando una inestabilidad política. Eso en este momento se está viviendo. Por lo tanto, ya en este último ampliado congreso, congreso que se había indicado, ahí sí hemos tenido... y a esto se les ha consultado, el órgano electoral, de cuáles son las organizaciones con las que se tiene que coordinar o tiene que entrar en consenso. Y los mismos señores del órgano electoral han indicado que ellos no administran organizaciones sociales. Ellos sí administran partidos políticos. Y nosotros no vamos a indicar cuál es la organización establecida legal, legítimamente. Nosotros no determinamos en esos temas. Por lo tanto, cada partido político determina. Ah, entonces, nosotros determinamos trabajar con las organizaciones sociales que tienen militancia en el instrumento político. Ese es el problema y por eso acá no están determinando de acuerdo a las normativas que se tienen. Sino estos señores están determinando políticamente con la presión del gobierno. Por eso, estos problemas se están generando y ahora ya la organización de pacto de unidad ha definido hacer una marcha. No vamos a hacer esos importantes decalcar. No vamos a todavía entrar en un bloqueo de caminos. No existe esa figura. No hay esa decisión desde el pacto de unidad y desde el instrumento político. Y a esto se suman ya muchas reivindicaciones que se tienen de parte de nuestras organizaciones sociales. Por lo tanto, el 17 de este mes, de septiembre, se va a iniciar una marcha desde la localidad de Caracollo porque no queremos perjudicar a nuestro país porque en este momento, además, están indicando cualquier pequeño problema. Los incendios en la culpabilidad es el hermano Evo. Si no hay gasolina, no hay diésel, el hermano Evo. No hay dólar, hermano Evo. O sea, todo es hermano Evo Morales. Por eso es que hemos indicado de que acá no vamos a dar el gusto de que nos echen la culpa de toda esta inestabilidad económica que se tiene y por eso es que se va a realizar una gran marcha, no sin perjudicar absolutamente a nadie, pero se va a llegar hasta la ciudad de La Paz. Eso es la determinación que se ha tenido en este gran encuentro que se ha llevado en Villatunar y hermano William. Diputado, ya para finalizar esta entrevista, si podemos un poco aclarar y si usted nos puede dar alguna certeza respecto a la directiva del Movimiento al Socialismo, bueno, el Tribunal Supremo Electoral ha determinado ampliar el plazo para la renovación de directivas hasta el próximo 20 de diciembre. Esto va, entendemos, para todas las organizaciones políticas que tenemos en el país. Sin embargo, sin embargo, el Pacto de Unidad Oficialista entendemos que ha presentado algunos recursos al Tribunal Constitucional Plurinacional para que pueda, en este caso, reconocer o exigir, si es que vale el término, al Tribunal Supremo Electoral que reconozca a la directiva que ha salido elegida en la ciudad de El Alto. ¿Se puede hacer eso? En algún momento vocales del Tribunal Supremo Electoral habían manifestado que no van a permitir una injerencia, ¿dónde está la independencia de poderes? ¿Cómo podemos entender esta situación, diputado? Realmente ya es mucho atrevimiento este tema de querer hacer reconocer un Congreso que totalmente ha estado amañado, no tenía absolutamente, no ha cumplido ni uno de los requisitos. no han sido nominados los congresistas, los congresistas deben ser nominados por sus organizaciones sociales, por sus organizaciones políticas, acreditados, además tiene que ser militantes activos inscritos en el órgano electoral y a eso se suma inclusive tiene que hacer la vida orgánica, en otras palabras tiene que tener su aporte. Y estos señores, ahora, eso es un lado, por ese lado no han cumplido estos señores, han estado juntamente con todos los funcionarios públicos y a esto dice que para ser parte de la directiva mínimamente se tiene que tener 10 años de militancia. imagínese que este señor Robert García Carvalho no tiene, tiene militancia, sí, pero este señor ha sido inscrito en 2018 y cuántos años, no, no, no cumple pues los 10 años de militancia. Entonces, así como esto podemos enumerar una serie de irregularidades que han cometido y por lo tanto en este momento exigir al órgano o al tribunal constitucional para que esto pueda ser reconocido definitivamente ya sería el colmo si a esto además se prestara el tribunal constitucional cuando ellos saben perfectamente que nosotros nos regimos en nuestro estatuto orgánico y además en la ley 1096 de partidos políticos. Entonces, nosotros no creemos pero bueno, en este momento se puede esperar todo porque también tenemos autoridades autoprorrogadas que ya no responden a una institucionalidad sino más bien a mandatos de un gobierno que en este momento tenemos. Entonces, esperamos que no se llegue a esos extremos porque ese sería el colmo, eso sería ya algo que ellos habrían obrado sobre o pisoteando todas las normativas que tenemos en mano William. diputado Freddy Mavani quiero agradecerle su tiempo y aclararnos estas interrogantes que es importante para nuestra audiencia. Seguramente en otro momento estaremos convocándole para abordar estos y otros temas también. Muchas gracias diputado, que tenga una buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!